Bueno, Dardo, en esta reunión departamental presentando todos los candidatos a intendentes, legisladores, legisladores departamentales que rumbo a las próximas elecciones, tanto de abril como de mayo. Sí, la verdad que hoy lo vivimos como una fiesta. La democracia en el año 83 vino para quedarse y hoy ver nuestra casa partidaria en Belville, colmada, donde participan todos los candidatos en los circuitos donde no somos gobierno, donde participan todos los candidatos que hoy son intendentes, tienen la posibilidad de la reelección, donde nos acompañan los candidatos a diputados, como el doctor Alfonso Mosquera, como los candidatos que también forman parte de una lista completa, como Mauro Moyano, Miriam Motura, para muchos compañeros que, la verdad que este departamento que vino trabajando en los últimos años, acompañando al gobierno provincial, nos da la oportunidad de estar en la lista unicameral que tenemos para las elecciones del 12 de mayo. Y hoy está mi compañera Flavia, una persona que yo ya lo he expresado, y lo voy a decir las veces que sea necesaria, una bellísima mujer, una buena madre, buena profesional, pero fundamentalmente con una mirada y una condición natural, que es la política. Aquellos actores que nos sumamos a la política tenemos que tener vocación, vocación de servicio. Ella tiene todas esas virtudes, cumple muy bien el rol de mamá, cumple muy bien el rol como profesional, pero fundamentalmente está a disposición y en todo este tiempo, desde que nos pusimos de acuerdo que ella sea nuestra candidata representando al género, quien me acompaña a mí en la departamental, estamos trabajando permanentemente en la búsqueda de respuesta y de solución, no sólo de Belville, sino del Departamento de Unión. En lo personal, quiero decir que es un halago, gracias a todos los intendentes que han acompañado, que han visto en mí ser la posibilidad de ser reelecto como legislador departamental. A los presidentes de los distintos circuitos, a los compañeros concejales, gracias. Gracias por darnos ese apoyo, porque es recíproco. Yo no veo, no entiendo la política como una herramienta que sí tiene que ser dar respuesta y solución a cada vecino, en este caso, del departamento. Nosotros con Flavia creemos que entre su capacidad de gestión, quien les habla que en estos cuatro años, o en estos tres años, mejor dicho, que llevamos, he tratado de poner todo lo que tengo. Entonces, estamos convencidos que el 12 de mayo, no sólo que va a ser un hecho histórico, vamos a tener nuevamente como gobernador a Juan Echaretti, en un contexto que la verdad nos ha enseñado en todo este tiempo lo que significa las alianzas, lo que significa trabajar para una comunidad. Empezó José Manuel de la Sota en el año 98 con la Alianza de Unión por Córdoba. Hoy, Juan Echaretti ha abierto aún más ese frente. Para nosotros, que radicales como el intendente de Carlos Paz, como el de Río Tercero, manifiestan ser radicales, pero se sumaron a este paño, a este grupo de Hacemos por Córdoba, a este frente que sin duda representa y esta alianza a todos los cordobeses, para nosotros es un honor y sin duda el 12 de mayo estamos convencidos que vamos a tener una oportunidad de seguir gobernando esta provincia de Córdoba. En Belville y el Departamento de Unión, además de los dirigentes conocidos y que están dentro de lo que es Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, otros dirigentes sabemos que también han brindado su apoyo a esta candidatura departamental. Sí, todos los compañeros y todos los que forman parte de esta alianza Hacemos por Córdoba están hoy acompañando y como verán, en este salón están representados todos los espacios políticos del peronismo y todos aquellos que se sumaron a esta alianza que dije anteriormente. ¿Qué es la unidad que vienen a proponer o que están proponiendo aquí desde Belville y en este día? ¿Puede repercutir o ustedes tienen la intención de que esto repercute para una elección local? Sin duda, el objetivo es ganar Córdoba, ganar el Departamento de Unión, retener todos los circuitos donde somos gobierno y vamos por aquellos donde no lo somos. Y nosotros estamos convencidos que Belville, si trabajamos juntos con un mismo objetivo, estaremos sin duda al alcance de volver a recuperar esta ciudad que es la ciudad cabecera, la ciudad más importante de nuestro departamento. Bueno, Flavia. Candidatura, bueno, aquí en los medios de comunicación. Bueno, como vengo diciendo esta semana, para mí es un orgullo acompañar al legislador Iturria, secundarlo en la fórmula de legislador de departamentales. La verdad que cuando me lo propusieron me puse muy contenta, lo tomé como un reconocimiento a todos estos años de militancia. Y bueno, yo hoy celebro que haber aceptado rompí con dos estereotipos, porque siempre los jóvenes y las mujeres siempre tenemos que demostrar nuestras capacidades para poder ser y para poder llegar. Hoy celebro que el gobierno de la provincia de Córdoba esté dando este paso adelante con los jóvenes y sobre todo con las mujeres. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.